A través de la presente, en nombre de la coordinadora del Centro Zonal Oriente, la doctora Liliana García Avilés, y nuestro equipo de trabajo nos permitimos realizarle una hermosa y valiosa invitación a ser parte de la estrategia Padrinos de Corazón. Esa estrategia tiene como fin promover la vinculación afectiva entre familias, niños, niñas y adolescentes que no cuentan con cuidado parental, es decir, no cuentan con una familia biológica y que han sido declarados en adoptabilidad. Es importante mencionarles que esta estrategia busca brindar apoyo, afecto y acompañamiento a estos menores, fortaleciéndoles sus capacidades para lograr una vida independiente y autónoma. En virtud de lo mencionado, les indicaremos algunos aspectos para ser parte de esta estrategia. La estrategia brinda la oportunidad a las familias de cualquier tipología de ser mentores y guías en la construcción de los proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes que se encuentran postulados en la misma. Para ser un padrino de corazón, las personas interesadas deberán ser mayores de 25 años, no tener antecedentes judiciales, contar con salud física, mental y condiciones psicológicas estables. Estas condiciones serán evaluadas durante el proceso, deberán contar con tiempo, disponer al menos mínimo, digamos de un tiempo mínimo una vez por semana, es decir, que una vez por semana deberán establecer contacto telefónico o físico con el niño o niña o adolescente, los interesados en hacer parte de esta estrategia pueden remitir un correo a padrinosdecorazón.gov.co, también pueden acudir al Centro Zonal Oriente donde les brindaremos las orientaciones correspondientes. Es importante mencionarles que una vez enviado este correo electrónico, la sede nacional les remitirá un formulario en el cual les realizará unas preguntas, responden al mismo. Una vez enviado el formulario, deberán al correo mencionado anteriormente enviar en formato pdf, cédula de ciudadanía por ambas caras y antecedentes judiciales. Quiero finalmente darles a conocer que esta iniciativa es una oportunidad para ofrecer amor y tiempo, lo que puede tener un impacto significativo en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido declarados en adoptabilidad. También es importante mencionarles que no necesitan dar un apoyo económico, sino que simplemente lo que los niños necesitan recibir es su tiempo, su amor, su cuidado, la orientación para construir, sus proyectos de vida. Es lo único que necesitamos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No solicitamos que cuenten con recursos económicos, simplemente que realmente cuenten con esa motivación para apoyar a nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las diferentes modalidades que tenemos en el ICBF.